Para Concesión La Pintada, uno de sus objetivos principales ha sido el desarrollo ambiental. Es por eso que desde el inicio del proyecto se ha venido trabajando incansablemente en la protección y cuidado de las fuentes hídricas, el rescate de la flora y la fauna y la recuperación del bosque seco tropical, un ecosistema bastante amenazado en nuestro país. En el programa de hoy conoceremos la labor que Concesión La Pintada viene realizando con el apoyo de la comunidad y algunos aliados en pro de uno de los tesoros más valiosos del suroeste de Antioquia. Bienvenidos a una nueva emisión de Camino al Suroeste, un espacio de Concesión La Pintada. Nos cuidamos para cuidar del suroeste. Para la concesión el tema ambiental es un pilar crucial dentro del desarrollo de la vía. Es por esto que desde el inicio de la concesión hemos tenido unos programas de gestión ambiental muy bien desarrollados en términos de evitar lo mínimo los impactos, en potenciar los impactos positivos y hacer que esto sea una fuente para la calidad de vida de la gente de la región. Tenemos como línea estratégica para fortalecer en la región, que es el agua. El agua y la vía lo que nos permiten es no tener fronteras municipales, sino vernos como un paisaje completo, lo que permite que hagamos proyectos que vengan con una escala regional. En este sentido, pues tenemos además de hacer todo un programa de compensación ambiental de más de 2.000 hectáreas, pues esto lo estamos potenciando a otras 6.000 hectáreas desde lo voluntario, donde estamos cogiendo aliados en el territorio. Fortalecemos esto a partir de estrategias ambientales de recuperación de hábitats, recuperación para los pasos de fauna en la región. La vía va a tener 24 pasos de fauna, todos estos ya aprobados por la autoridad ambiental. Esto nos ha llevado no solo a hacer una concesión piloto en Colombia con este nivel de profundidad en este tema, sino que hemos participado gracias a esto en congresos tan importantes como el de ecología de carreteras y por esto mismo nos hemos ganado un premio con el ITM, donde nos patrocinan todo un estudio de inteligencia artificial para poder predecir los puntos calientes de atropellamiento y así poder dar estos insumos a nuevos proyectos en el país para que el diseño de vías tengan en cuenta el tema de impacto de fauna. Con campañas como Un peaje por un árbol para la pintada, se busca concientizar y hacer partícipe a la comunidad y a los usuarios de la vía sobre la importancia de los árboles y su papel en el mejoramiento del clima y las fuentes hídricas. Te invitamos a unirte a esta campaña. Buenas, le invitamos a participar en una campaña, Un peaje por un árbol. Muchas gracias. La campaña Un peaje por un árbol nace a partir de esta gran estrategia que tenemos como concesión de sembrar en el territorio, tanto obligatoria como voluntariamente, más de un millón de árboles. Queremos que el usuario de la vía vea también la importancia de su relacionamiento con los territorios por donde este pasa. Al pagar este peaje, lo que estamos haciendo es que el usuario identifique que nosotros queremos agradecerle también que haga parte de nuestra concesión y con esto queremos aportar un árbol por persona que registre su boleta de pago para que podamos ayudar en este caso a la pintada. Vamos a sembrar en el parque municipal 300 árboles y además los otros 700 los estamos sembrando en diferentes puntos estratégicos de este municipio para fortalecer nuestros cuerpos hídricos y también comenzar a conectar esos pequeños bosques que aún existen con otros y crear unos corredores ecológicos que justo ayuden en este momento. Esta campaña viene marcada dentro de muchas más que vamos a hacer en el recorrido de nuestra concesión porque queremos que el usuario, usted, siempre sea parte de esto y vea que su granito de arena está transformando el territorio, en este caso a partir de un árbol que claramente le está mejorando la calidad de vida a los pobladores de, en este caso, de la pintada. Con pequeños actos como este podemos contribuir a grandes cambios y juntos hagamos del suroeste un lugar de grandes oportunidades y progreso para todos. Nos vemos en una próxima emisión de Camino al Suroeste. Hasta pronto. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte